Instante, Tania es de la calle Veo una separación, un choque, un estallido, una universidad Viven, haciendo las paces Hay un chico que se escapa, un toro, una cornisa, un ciego, un capitán Y yo sigo con vos Sabes, se hace difícil seguir anclado aquí Sin tu amor, sin tu amor Instante, Tania es de la calle Hay dos tipos en la esquina, uno hace una señal, otro que se va Hace frío en Buenos Aires Música en los automóviles caen del Walkman gotas de humedad Y yo sigo con vos Sabes, se hace difícil seguir anclado aquí Sin tu amor, sin tu amor Ya sé, ya sé, siempre soy yo Andar Siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón A tu pobre corazón Y pienso que estamos al borde Al borde de un cielo sin sol Después no hay retorno ni tiempo, mi amor Y yo sigo con vos 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 Subiendo a tu corazón, a tu pobre corazón. Gracias por ver el video.